¿Qué pensarías en mí si estuvieras en mi interior? Si pudieras tal vez sentir, ¿cómo muero por ti? ¿Qué dirías de mí antes de llegar a ti? No soy perfecto amor, solo intento dar lo mejor de mí Mi corazón tiene dudas también Tengo miedo a perderte al igual que tú a mí Al igual que tú a mí Quiero que sepas que te amo Quiero que entiendas que eres todo para mí Quiero que dejes el pasado Y te arriesgues a ser feliz Porque no soy perfecto amor Solo intento dar lo mejor de mí Mi corazón tiene dudas también Tengo miedo a perderte al igual que tú a mí Al igual que tú a mí Por ti yo detendí a el tiempo Cruzaría mil desiertos Por ti, por ti La vida en un instante negó Todo por sentir tus besos Y ser feliz Y ser feliz Porque no soy perfecto amor Solo intento dar lo mejor de mí Mi corazón tiene dudas también Tengo miedo a perderte al igual que tú a mí Tengo miedo a perderse al igual que tú a mí Al igual que tú a mí Estos son los nenas de las rumas Vamos al mundo ¡Viva! 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 Porque no soy perfecto amor Solo intento dar lo mejor de mí Mi corazón tiene dudas también Tengo miedo a perderte al igual que tú a mí Al igual que tú a mí